La Peña Náutica ¿Qué tal amigos? Nuevamente damos inicio a un programa de La Peña Náutica. En esta ocasión agradeciendo a la Prefectura Naval Argentina por habernos permitido poder mostrarles las imágenes que cuatro de los integrantes del Codenar pudieron disfrutar en una travesía, en una manga, como es que se llama en la navegación, desde Mar de Plata hacia Bahía Blanca, en el moto velero Doctor Bernardo Hussein. Acá están las consideraciones de algunos de los tripulantes que viajaron con él. Deberás volar por la ciudad de la furia, Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Nada cambia Con un aviso de curva En sus caras tengo el temor Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Eduardo, siempre estuviste ligado a lo que es la náutica y obviamente a los veleros. En esta oportunidad, invitado por la Prefectura, ¿qué te pareció el Bernardo Hussein? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy linda Hicimos una navegación de Mar del Plata a Bahía Blanca Estuvimos participando también de un estudio oceanográfico que hicieron Que es precisamente lo que se dedica a esta embarcación Exacto, sí, hicimos un estudio, hicieron un estudio ahí frente a Miramar Después regresamos a Mar del Plata y ahí ya salimos con rumbo a Bahía Donde pudimos observar y navegar a vela La verdad que es un velero muy importante Son maniobras bastante complicadas Uno acostumbrado a los barcos más chicos Con respecto a lo que vos navegabas, ¿qué eslora? ¿Qué medidas tiene diferente a estos veleros? Bueno, tiene una eslora de 43 metros Tiene el palo mayor, son 50 metros de altura Es una embarcación muy importante Tiene todos los molinetes O sea, lo que se usa para cazar las velas Es todo hidráulico Entonces, la maniobra es distinta Es una maniobra más lenta Se necesita mucha más gente Pero es muy interesante Ver cómo ellos ya acostumbrados a manejar y hacer toda la maniobra ¿No es cierto? En la parte que me decís que fueron hasta Miramar y volvieron ¿Fueron como una prueba o estaban trabajando con biólogos? No, no, fuimos con los biólogos del INIDEP Hicieron unas muestras de agua Hicieron, tuvimos casi todo el día Después se regresó a Mar del Plata Bajaron con todas las muestras y los análisis hechos Y por la noche salimos hacia Bahía Blanca ¿Esas muestras de agua, estas imágenes que estamos viendo Que son como unos cuatro tubos que los van sumergiendo? Exacto, eso es un equipamiento que tiene el barco Que ellos lo sumergen y van tomando agua a distintas medidas A distintas profundidades Y después sacan las muestras y lo analizan La temperatura y bueno, un montón de... De acuerdo a lo que tengan que estudiar en ese momento Exactamente, sí, sí ¿La tripulación de cuánta gente está compuesta aproximadamente? Aproximadamente entre 20 y 25 personas en la tripulación Entre, bueno, la gente que está encubierta La gente sale de máquinas La verdad que es un barco muy interesante Nos han atendido muy bien Ellos tienen una comida En realidad con la prefectura siempre tenemos la misma respuesta Es el brindarnos una camaradería muy importante No, no, sin duda Eso es, hay que resaltarlo La tensión que tuvimos Nos dieron un camarote para nosotros Estuvimos el barco a disposición ¿Tuvimos tres días? Tres días Pudimos estar en el puente En todos los lugares del barco que se podía estar Nosotros no teníamos restricciones Muy buena la comida Muy buena la camaradería dentro del barco Con toda la gente, con toda la tripulación Había unos cadetes también Así que fue una experiencia muy linda, muy interesante En este momento estamos viendo unas imágenes En uno de los mátiles supongo que está Que son como unos relojes digitales ¿Qué es lo que están marcando eso? Esos son unos repetidores que tienen en los dos palos En el mayor y en el mesana Que es donde entra, el lugar donde entra el viento El ángulo que entra el viento Que eso lo usan para navegar a vela Para la incidencia del viento sobre las velas Y el otro es la velocidad en nudos que tiene el barco Después tienen mucho instrumental en el puente La verdad que está muy, muy equipado el barco Y bueno, ellos van manejando todo de acuerdo Cada uno tiene su puesto ahí Pero bueno, el capitán y el primer oficial Van manejando toda la parte de instrumentación Si bien es un barco muy viejo Está totalmente remozado y con tecnología de última Si, si, si Tiene lo último en instrumental Lo último, bueno, tienen dos radares Tienen navegadores satelitales Toda la parte de cabullería ¿La cabullería te llamó la atención? Si, si, si Toda, toda La cabullería es todo importado Es todo espectra Cabos prestirados de 20 milímetros 25 milímetros Eso para nosotros no lo vemos seguido ¿No es cierto? Sería una exageración para estos veleros Que tenemos acá en Valladolid No, no, imposible Eso aparte El tamaño El tamaño Todo el desarrollo que tienen Los molinetes Los motones Es muy importante ¿Alguna cosa que quieras destacar De todo lo que has vivido estos tres días? No, fundamentalmente la camaradería Que hemos tenido en los almuerzos Las cenas Compartiendo con el capitán Con el resto de la tripulación Y bueno Y agradecerle a Prefectura Esta posibilidad que nos dio A cuatro integrantes del Codenar Poder hacer esta travesía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!